1, 2, 3, 5, 6, 7 ¿Sí? Y repetimos para allá 1, 2, 3, 5, 6, 7 ¿Sí? Ya tenemos el cruce simple Bien, ¿no? ¿Sí? Lo complicamos un poquito, solo Vamos a hacerlo con un giro en medio Atentos, lo hago Al mirar, como ver un poquillo La chica, el chico va a ser lo mismo O sea, que no vaya a complicar mucho Y la chica 1, 2, 3 Y ahora en 5 empieza a tirar 5, 6, 7 ¿Sí? En 6 cruzo derecha por arriba Es que no te ve Ya, y poneros 2 o 3 parejas también por aquí Para que veáis mejor En 6